En un esfuerzo por fortalecer los lazos culturales entre Argentina y China, así como promover la participación activa de mujeres en el mundo empresarial, se llevó a cabo el jueves el tercer encuentro de empresarias y profesionales argentinas y chinas, argentinas, en la ciudad de Buenos Aires. El evento, que reunió a destacadas líderes empresariales y del mundo académico de ambos países, estuvo organizado por la Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio, CACPIC, y la Fundación del Banco ICBC, y en esta se destacó la presencia de la esposa del embajador de China en Argentina, Wang Wei, la consejera Xue Dongxiao. Escuchamos las voces de diferentes mujeres con trayectorias muy distintas, con nacionalidades distintas, y sin embargo, todas han tenido que atravesar a lo largo de su carrera laboral desafíos profesionales y personales, bueno, parecidos, ¿no?, que tiene que ver con el hecho de, bueno, romper algunas barreras, romper algunos estereotipos, ser mujer ocupando posiciones de liderazgo. Además, se abordó el componente de nacionalidad y las diferencias culturales que impactan en las mujeres chinas migrantes. En ese contexto, las panelistas compartieron sus vivencias y anécdotas respecto a su formación y desarrollo profesional. Discutieron sobre los desafíos enfrentados al ganar liderazgo en entornos generalmente dominados por hombres y el impacto que esto ha tenido en la creciente división de las responsabilidades familiares. Este tipo de evento es fundamental para darnos a conocer, visibilizar las tareas que estamos haciendo, especialmente en la cultura china. La cultura china tiene muchísimo para aportar desde distintos puntos de vista, especialmente en mujeres. Con decenas de participantes, el evento se convirtió en un espacio reflexivo dedicado al desempeño de las mujeres en posiciones de liderazgo, explorando sus historias personales, vivencias y anécdotas, así como los desafíos aún presentes en materia de perspectiva de género. Entre las temáticas destacadas se encontraron los desafíos que enfrentan las mujeres al intentar establecer empresas o entornos inclusivos con una perspectiva de género dentro de las estructuras establecidas. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.